¡Suscríbete al canal! 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 Golazo de América de Cali Lo hizo Mosquera Vayan a abrazar a Soto Vayan a abrazar al as Al uno Zurdazo terrible Y a cobrar Mosquera la firma del gol Vayan a abrazar a Soto Dorlan Pabón Abre por el sector izquierdo Cristian para arrematar Le va a pegar Le pega a Brian ¡Qué goloso! ¡Gol! 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 ¡Del Verde! ¡Brian! ¡Qué remate! ¡Qué diagonal espectacular De Brian Palacios Señoras y señores! Va pasando bien Mena rompió por el costado Vino el centro ¡Qué buena pelota para Quiñones! Quiñones llegó hasta el fondo El centro atrás Y va a sacar el remate ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De América! ¡De América de Cali! Agarraron la pelota Rompieron todo el esquema defensivo Le rompieron la muralla punta de toque Hasta las barbas del arquero Y un gigante como Ibarbo La mandó al fondo señoras y señores El 84 Atención la va ganando Pablo Bueno que pelota para Torres Que la cruza y la clavó La clavó al ángulo Gol De Alianza Petrolera Edwin Torres Una pelota imparable Porque la clava del ángulo Y nada que hacer para Anthony Silva A mi me quedo la sensación De que tras ese cabezazo de Ángelo Le pega en la mano a Mercado Y la tiene abierta Viene aquí Ángelo Gol Del Deportivo Pereira Ángelo Ángelo Rodríguez Al minuto 53 Y celebra el pueblo Batecaña Porque es del gol de Ángelo Me contuve encantarlo un poco más Por el gran gesto técnico Porque es un gran gesto técnico De volea El gol de Ángelo Que pone el empate Uno por uno aquí En la ciudad de Pereira Pablo Ríos Total A punta de fuerza Pero también de ubicación Y de intuición Me quedó ahora Suárez El zurdo Remata por tierra Una pierna en el camino Está habilitado Hernández Está habilitado Y viene el pate Gol 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 Del Deportivo Sí Del Deportivo Pereira El balón de Cabrera El balón de Cabrera Gizu se le perdía la pelota Intenta Ortega Washington pierde el balón Quien es el balón Siete bolasas Gol Del Deportivo Pereira Gol Gol Llegó el gol Gol para el grande Matecaña Gol para el grande Matecaña Y va Barrios Que linda jugada de la América Sacó el remate Barrios Se desvía Y que golazo Gol De América de Cali El gol lo termina Barrios La jugada espectacular Se gesta En la derecha A primera intención A puro toque Rompieron Crearon los espacios Que parecían Imposibles Y Barrios La manda al fondo Señoras y señores Levanta al centro Boyacachi Cometía la cabeza De Will A ver aquí La volea de pecho Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gol Gol Del Boyacachi Gol El centro Del de siempre Delvin Alfonso Rechazo en el fondo Bolea espectacular Y con el pecho Michael Ney Gómez La mandó a guardar Sí La pelota en el estadio Manuel Murillo Torino Dado con Erazo Solo frente a frente Erazo ¡Qué golaza! ¡Nul del Tolima! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el vino Tinto y oro Festeja lo hincha del deporte Estolima Diego El brazo Gritan en la tribuna Del Manuel Murillo Toro Busca por el sector izquierdo Lo toca Alberto Otra vez El conjunto atlético nacional Corriendo desde atrás Angulo Ha abierto esta pelea Por el sector izquierdo Sobre el centro Está Ecuador Brian le va a pegar Le pega ¡Fuerte gol del Verde! ¡Gol! De nacional Albaro Angulo Como Pedro por su casa Corrió solitario Nadie cerraba Barrios Ramos en cara Viene Ramos Al arco Gol 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 ¡Buelo América de Cali! Lo hizo Ramos De zurda la corgó en la cruceta Ramos, golazo, la firma del gol Uff, y es que con tanto grito de gol Hacemos una pausa pero al volver Espere más, más Y como para variar, muchos más goles En el Top 100 de WinSportsMás Regresamos con más golazos Más gritos de alegría de este 2023 El Top 100 de goles continúa En WinSportsMás Revienta Bryan y ahora corre y busca Gonzalo Lucero, llega Gonzalo Ganó Gonzalo, muy bien El toque al medio Camargo, 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 Camargo Camargo, Camargo Gol De la Unión Magdalena A todo corazón el ciclón A todo corazón el Unión El estadio se levanta de alegría Una contra, recontra letal Un robo de Lucero interesante Y Isaac Camargo Gol Recibió Y la mandó a guardar Saliendo Uy Cuando iba corriendo Le queda la pelota para Daniel Arranca Daniel Pierro derechamente La pelota del centro Le queda Capaz Gol Del Rojo Rapidito Gol 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 Del Poderoso Deportivo Independiente Medellín Nieto Y Guzmán Juan Pablo Que señora pelota Ahora para Erazo Erazo Al arco Gol 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 El Tolima Lo hizo Diego Dos piezas Para el goleador 37 minutos Primer tiempo Tolima 2 Águila 0 El goleador La firma del gol Baja 0 Quíñones Seguro Centro Quíñones Al bala El rebote al arco ¡Gol! ¡El Tolima! ¡Lo hizo Julián Quiñones! ¡57 minutos de fútbol! ¡Tolima 4! ¡El póker llegó! ¡Centro rasante al arco! ¡Plata! ¡Gol! ¡Independiente Medellín! ¡Vamos todavía! ¡Dice Alfredo! ¡Lo hizo Anderson! ¡Creímos que la tiraban por los aires! ¡Y de atropellado en el primer palo! ¡Plata clava el primero! ¡Plata la firma del gol! ¡Tocó Berrío por primera vez! ¡Dejó por el costeado izquierdo y ahora arranca Blacho! ¡Viene Vladimir Leider por dentro! Leider por dentro en cara, Diosa Ortiz, sigue el pase atrás, le queda Vaca, Vaca el tercero! ¡Vaca el tercero! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo, sí! ¡Golazo, sí! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡De la banda! ¡Del tiburón! ¡Del pulmón de Barranquilla! ¡De Junior! Sí, otra vez, su majestad goleador, su majestad el goleador, Carlos Arturo Baca, Carlos Baca le armaron los cambios, Blacho, Leider, pase para el goleador y qué categoría para ganar posición y posesión impactar y mandarla adentro y fusilar al arquero. Otro gol de goleador, del que conoce el área, del que manda la pelota adentro siempre, en los momentos calientes, con ustedes, Carlos Baca dice que hay música en Barranquilla, el tiburón se pone de moda. No quiere aguantar, Medellín quiere descontar, centro de Londoño, al área, cabezazo, Barranquilla, cabezazo, gol, 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 del poderoso, gol, 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 gol. Golazo, sí, pero qué golazo, pero qué recontra, súper, súper mega golazo, del poderoso, del equipo, del pueblo, del deportivo independiente Medellín, que activa todos los barrios, por supuesto, de la ciudad. Apareció Diego Fernando Moreno Se levantó Varela Y lo dejó debajo del arco imposible Comérselo y mandarla adentro Un Moreno que había sido Determinante en el ingreso en el segundo tiempo Abre otra vez el balón por el sector izquierdo Vercasto, balón al centro, la ve pasar Le queda para allá Gol de Águila Gol Gol de Águilas Dorada Champineda, Champineda Cómo le pegaste a esa pelota, Champineda Qué salida rápida por el sector izquierdo Qué rápido el equipo de Águilas Doradas Y dejaron un boquete a los muchachos del Cali Y tengan papá Toma la pelota y avanza Torijano Se va acercando Larry que viene a cerrar Abre la banda La pelota muy bien metida para Piedraísta Otro centro de Piedraísta Pelota para Dayro Gol Gol Del once De once Caldas ¡Dairo! ¡Gol! Un gol redondo Está habilitado cuando pica Piedraíta De primera un hombre de área, un hombre gol O el hombre es Dairo Dairo, gol 200 por Liga Un pase preciso, Fuentes que va a llegar Fuentes que llega para empatarlo Y empató, y la clava ¡Gol! ¡Gol! ¡De Junior! Del tiburón, Gabriel Fuentes Una pelota al vacío Increíble como capitaliza Gabriel Fuentes Y la clava para el empate ¡Apasto! ¡Atención! ¡López! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué pepa de gol! ¡Uf! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Recontra super, hiper, mega golazo! ¡De un volcán en erupción! ¡Cuidado, cuidado que me quemo! ¡Sí! ¡Del deportivo Pasto! ¡Apareció Darwin! ¡Guillermo López! ¡Dónde la puso! ¡Madre mía! ¡Viene Ricardo Alarca! ¡Gol! 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 ¡El caballo Márquez! ¡El caballo Márquez! ¡La firma del gol! ¡Buelota que le queda a Wilfried de la Roscedaria! ¡Atención Faber! ¡Ahora ya se cruzó aquí para Hernández! ¡Herdández que lo clavó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético huela el capitán Sebastián Hernández que la clava! Y va la América por el quinto. Y viene Víctor. La juega en medio solo Andrés. Solo Sarmiento Alarca. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡En la América de Cali! ¡Lo hizo Sarmiento! ¡Fierrazo de zurda! ¡Y a cobrar! ¡Sarmiento! ¡La firma del gol! Arriba viene el balón. Cuidado que va a buca la manga. ¡Impacto del mío! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Masa! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Sí! ¡Recontra! ¡Super! ¡Híper! ¡Mega golazo! ¡Del Leopardo! ¡Del Atlético Bucaramanga! ¡Hader Masa impactó! ¡Se desvió la pelota en un rival! ¡Y sí! ¡Descolocado completamente! ¡Chipi Chipi no pudo hacer nada en esta! ¡Hay partido en el Atanasio! ¡Arranca Brian! ¡Se va Brian León! ¡Brian León! ¡Brian León! ¡Viene el cuarto gol del poderoso! ¡Gol! 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 ¡Independiente, Medellín! ¡Gol! ¡De la equidad! ¡De la equidad! ¡El robo y el toque al medio! ¡Y Pablo Oliva! ¡Pum! ¡Sacó un derechazo violento! ¡Y la pelota que se esclava como un bendito puñal en el fondo! ¡Qué golazo! ¡Gol de Alianza! ¡Y gol! ¡Llegó el gol para Alianza Petrolera! Efraín Navarro Pierna derecha Nada que hacer para Eder Chaus Que joya la que nos regala Efraín Navarro Sobre el área grande tocando la puerta Pierna derecha Disparo a largo para Efraín Navarro Cae en cara La moneda a favor del local Viene Quiñones Jader Ramos que paren Quiñones, Quiñones ¡Depine! ¡Gol! ¡Qué lindo gol! ¡Gol! ¡Locura americana en la tribuna! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Pero qué golazo! ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una linda enfermedad llamada ¡América de Cali! ¡Con ustedes! ¡Jader Andrés Quiñones! ¡Por medio está C3! ¡Centro para C3! ¡De cabeza al arco! ¡Ja, ja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Medellín! ¡Golazo de C3! ¡Transición fenomenal! ¡Centro testarazo de Globito! ¡Y a cobrar! ¡Cetrae la firma del gol! Se viene la recta final en el Top 100 Hagamos una nueva pausa Pero al volver Más goles En el Top 100 De Winsports Más ¿Querían más? Yo sé que quieren Pues aquí hay más goles Más espectáculo Porque esto continúa En el Top 100 De Winsports Más Por la derecha Lo tiene abierto A Brian Va a encarar de zurda Brian De zurda Brian para ganarlo ¡Gol! 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 El zurdo Brian Palacios De ninguna De ninguna manera Quedaba 0 a 0 92 minutos de fútbol Nacional 1 Millonario 0 Palacios La firma del gol Y cambia automáticamente La figura del partido Lo habíamos dicho Brian Palacios Con ese zurdazo Perfil izquierdo Le tiene la medida Millonarios en los últimos partidos Fue determinante En el partido de vuelta De Copa en Medellín Arranca la banda Cariaco Que pase para Fuentes Atención Gabriel Rafael Atrás Enamorado Enamorado ¡Gol! 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 Otro golazo ¡Gol! 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 ¡Golazo sí! ¡Pero qué golazo sí! ¡Pero qué recontra golazo sí! De la banda Del tiburón De Junior de Barranquilla El pulmón de la ciudad Que hace que vibre el metro Tremenda jugada La termina enamorado Pero cómo empezó Desde dónde empezó Tremenda jugada colectiva Es un gol de todo el equipo Que se abrazan todos En el metro En toda Aquilla Y la costa La terminó José David Enamorado Pero es un golazo Un golazo De todo el equipo Tiburón Cómo terminó Ese remate Entre las piernas Para mandarla adentro Y anotar El segundo Señoras y señores Vibra el metro Hay música En Barranquilla Levantadita La brota para Brito Sale primero Aquí Le pega Vinicio ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Del Atlético Huila! Era el primer balón Que tocaba Marcos Vinicius Era la primera Pelota Y de una Con pierna derecha ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Te facaste! ¡Cómo le pegaste A esa pelota Marcos Vinicius A ver Intentando García En el área Está Dairo Busquen a Dairo Gritan ¡Dairo! ¡Se los dije! ¡Gol! 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 Tenías que ser tú Y siempre tú Dairo ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Pero qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De uno de los campeones De la Libertadores Del país ¡Del Once Caldas De Marisales! ¡Uy! Agarrense que va Daniel Moreno Y va López Y va López Darwin ¡Gol! ¡Gol! ¡De definición! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Del Deportivo Pasto! ¡Un volcán en erupción! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que me quemo! ¡Se llama Pasto! Y apareció Darwin Guillermo Darwin López La impactó después de eludir al arquero Qué mal posicionado Que estaba el Tolima Y sí, aprovechó Pato la transición Rapidito Aprovechando el papayazo Y por supuesto que Darwin no iba a desaprovechar Semejante oportunidad Metió la pelota buscando de frente Otra vez ahí La incursión de Parra Avanza el Deportivo Cali con el Chino Sandoval Se autoabilitan aquí para el Chino Para gol, el Chino, para gol, el Chino, para gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Cali! El Chino Sandoval De frente al Pórtico Con fuerza gana Empuja y la clava para el empate Andrade Andrade, Andrade hacia adelante Barrio le salió bien La pide Ramos La pared Barrio le empata Barrio le empata Pase para Gustavo Adrián ¡Gol! 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 La pelota para el grande ahora Balón profundo A ver en esta la puso para Angelo ¡Angelo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del grande! ¡Del grande Matecaña! ¡Del Deportivo Pérez! ¡Qué tocata espectacular! Amigas y amigos Una tocata tremenda Robo incluido Pierna va, pierna viene Los propios que la pusieron Como con un guante para que apareciera ¡Angelo José! Se complicó la vida y la va a perder Y la va a perder Y viene por allí Quiñones Y sigue Quiñones Gatea Quiñones Y sigue Borja Y sigue Quiñones Y qué jugada la de Quiñones Tiró al centro ¡Gambinda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del poderoso, del poderoso, del poderoso Medellín! ¡Es de Quiñones! La luchó La luchó Superó una falta Gateó Se levantó Centró Y el paso a la red De Quiñones En realidad fue De Cambindo Pero el gol es de Quiñones Correjuela que no Vanquero que sí Vanquero Larca ¡Gol! Corazo de las águilas doradas Lo hizo Danovis Vanquero Fierrazo de zurda A todo el poste izquierdo De Chunga Todo igual en el oriente antioqueño Vanquero La firma Le dejó para Mantilla Va Mantilla Va Mantilla Si es para Mantilla No se le cruza a nadie Le deja el balón un poco más atrás Le va a pegar a Arroyo Le mete un remate ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Cali! ¡La amenaza! ¡La amenaza! ¡La amenaza verde! ¡Cómo le pegaste a esa pelota Arroyo, Arroyo! Se le va muy larga La pelota rechaza Detrás Perlaza Vuelve a quedar Para Escobar Escobar que busca un remate ¡Pégale! ¡Te atrase! ¡Pégale! ¡A mi gol de América! ¡Gol! 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 ¡Déame, déame, déame, déame ¡Déame, déame, déame, Rírica! ¡Gol! Castro y espera Arango Con Jason Fintran Guzmán al buen conque ¡Castro! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Llegó! ¡El gol para el Deportes Tolima! ¡Festeja a los hinchas del vino tinto y oro! ¡Muy buen toque de pelota! Jason Guzmán con Álex Castro ¡Gren remate a rat de piso Tocando la puerta en el área grande! ¡Nada que hacer para Joan Felipe Parra! ¡Cae en cara la moneda a favor del local! ¡Y cuando la intención es clara! ¡No hay manera de que no suceda! Se le va muy larga, ancha y la pierde Vea usted Y viene el envigado Saca la pelota a Zapata ¡Viene al arco! ¡Ay, no! ¡Gol! ¡Levanta la bandera! ¡Gol del envigado! ¡Es gol para la cantera! ¡1 a 0! ¡Está ganando el envigado Fútbol Clube! ¡Por eso! ¡En tiempo de VAR el gol se canta Comentatore! ¡Está ganando el envigado con un golazo de Bayron! ¡1 a 0 ante el campeón de Colombia! Cuando ataca Millonarios Maca para Daniel Ruiz Viene al centro Centro, el despeje de Mosquera El rebote será de Pereira Pereira atrás Y viene Larry ¡Larry al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Larzo! ¡El millonario! ¡Lo hizo Larry Vásquez! ¡La empalmó de primera Con el borde interno Piederecho a la cruceta Como si su pie derecho Fuera el de Pipo Rossi La cuelga en el ángulo Y todo igual En el Parque Estadio Sur ¡Ave! Aquí viene Cariaco Jugó para Deiber En cara Deiber a colocar Pase para Vaca Vaca, 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 Vaca ¡Gol! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué golazo, parce! ¡Golazo! ¡Gol! ¿Qué es esto Por amor al señor ¡Gol! 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 cabralla el sector derecho tu trae profe tranquilo que somos seres humanos hombre hoy mi negro que gol te hiciste el Deportivo Independiente Medellín la pisa al surdo le faltó derecha ha acomodado la pelota para Gustavo Alarca gol golazo del Unión golazo del ciclón un fierrazo con el pie derecho de Torres la cuelga en la cruceta le rodeaba la manzana hace rato el primer campeón de Colombia no lo dejaba cruzar la mitad de la cancha y si justicia Everton balón para Boca Negra que pase Angelo, Angelo, Angelo Dios Santo que golazo hicieron golazo gol que maravilla de hoy muchachos gol gol pero que golazo en serio que tocatas que hermoso gol gol del campeón de Colombia del Deportivo Pereira señores gol Andrés Felipe Román la pide Nelson y este no le da vuelta le va a entrar claro de Osa al arco gol 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 ¡Gol! ¡Pero qué recontra! ¡Súper, hiper, mega golazo de Atlético Nacional! Con ustedes, Nelson Alexander de Osa. La impactó, pero plenita le dije de ahí la agarra. Y claro que la pone en el ángulo, mirá. ¡Uf! Y es que con tanto grito de gol, hacemos una pausa, pero al volver. Espere más, más, y como para variar, muchos más goles en el Top 100 de WinSports+. Regresamos con más golazos, más gritos de alegría de este 2023. El Top 100 de goles continúa en WinSports+. Erazo, otra vez Lucumí, qué buena pelota ahora para Guzmán. Viene Lucumí para el segundo. Lucumí a la arca. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Tolima! Lo hizo Lucumí. Una pared y el segundo a mover del medio el Cali. 37 minutos, primer tiempo. Tolima 2. Cali 1, Lucumí, la firma del gol. Cariaco, Cariaco, sigue con la pelota Luis Daniel. Va Cariaco González, el venezolano. Centro del punto penal. Atrás, Fuentes. ¡Fuentes! ¡Gol! ¡Qué locura de gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 no! ¡Recontra, super, hiper, mega golazo! ¡Gol! Nueve la pelota de Jacobo Pimentel. Insiste sobre la parte alta de la pantalla. Toca atrás ahora el arca. ¡Gol! ¡Ja, ja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Boyacá, chico! ¡Qué diga gol! Tremendo golazo de Peña. Fierrazo con el pie derecho. ¡Ya la cruceta! ¡Qué golazo que acaba de hacer este chico! Le va a pegar Ricardo Hurté. Se cobró. Ibargüen. Ibargüen. Levanta la brota de Ibargüen. Está solo Moreno. Le toca al centro. Levanta Monzol de Guz del Dín. ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Independiente Medellín! Va desde atrás Edwin. Viene Cardona. 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 Abre por derecha Cardona. Le pega Cardona. ¡Gol de América! ¡De América! ¡Pasión! ¡Pasión! ¡Pasión de un pueblo! ¡Edwin Cardona! ¡Se va de doble de Cardona! ¡Le devolvió una pelota espectacular! ¡Cristian Barrios! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Edwin Cardona! Recupera la pelota otra vez Velázquez por el sector izquierdo. Le van dejando atrás. Primero va el Aire. Se tiene que voltear. Está del área Aire. Le va corriendo. Va atrás Gentil. Empujoncito. Venía la fiera. ¡Pierna derecha! ¡Le pega Perea! ¡Qué golaza! ¡Qué golaza! ¡Gol del verde! 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 ¡Celoso! ¡Deportivo! ¡Independiente! ¡Medellín! ¡Joaquín! ¡Joaquín Varela! ¡Se zambulle como en piscina! ¡Pero de par y está al izquierdo! ¡Empuja la pelota al fondo de la red! ¡La tiene Vini! ¡Le pega el arco! ¡Gol! ¡Solo Willa! ¡Lo hizo Vinicius! ¡De globito colgando al guardameta Aldair Quintana! ¡Espectacular! ¡La definición del 10! ¡La pelota siempre al 10! ¡La firma del gol! ¡Monsalve! ¡Monsalve! ¡Qué buena! ¡Diver! ¡Toma el brazo! ¡Gol! 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 ¡Recontra Super Híper Mega Galazo! ¡Del Poderoso! ¡Del Deportivo Independiente Medellín con ustedes! ¡Sí, es él, créame! ¡Tiber! ¡Armando! ¡Cambindo! ¡Qué terminación de la jugada, por favor! ¡Qué bonita acción, Cataño! Los dos que saben, saliendo Cataño Cataño mete la pelota al centro ¡Segundo palo! ¡Gol de Villanaria! ¡Gol! 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 De Villas ! ¡Millas ! ¡Millanaria! ¡Qué pelota se ganó! ¡Qué pelota te ganaste, Catacata Cataño! ¡Qué caridad tenés! ¡Qué pisada de balón espectacular! ¡El centro perfecto! ¡Óscar Cortés aguantando y esperando para meter la pelota! ¡Ya levanta Tamara! ¡Kenry Plaza se alcanzaba a rozar esa pelota! ¡Alfonso! ¡Alfonso y la clavó! ¡Gol! ¡Del Boyacá, chico! ¡Duelvin Alfonso que toma el rebote después de ese balón que viene de la esquina! ¡Y Alfonso que la clava imposible para Mene! ¿Para dónde va Solís a jugar con el que sabe el talento? ¡Arranca Carlin! ¡Carlin a colocar! ¡Dios mío, ayúdame! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué pepa dios santo! ¡Gol! ¡Golazo sí, golazo sí, golazo, golazo! ¡De Atlético Nacional! ¡El supercampeón de Colombia! ¡Golazo sí, golazo sí, golazo sí, golazo sí, golazo sí! ¡A la derecha y a la cruceta! ¡24 minutos, primer tiempo! ¡Doliva uno! ¡Cadicero, qué pedazo de gol! ¡Metió en tierra la pelota siempre al 10! ¡Golazo sí, golazo sí, golazo sí, golazo sí, golazo sí! ¡Del Unión! ¡Del Unión Magdalena! ¡Apenas me estaba sentando, carajo! ¡Una pelota al espacio! ¡A espalda de los centrales, tremenda! ¡Y Wilder Guisao recibió, marcó la diagonal! ¡Bañó al arquero! ¡Aquí está Wires por más, con ustedes! ¡La tiene el jugador Cetre! ¡Le toca en pared! ¡Le pega Cetre! ¡Gol del poderoso! ¡Gol! ¡Gol! ¡El goleador, que recoge 15! ¡El goleador, aunque tocadita la pelota, el goleador está presente! ¡Grita el pueblo peboroso! ¡Viva el DIN el poderoso! ¡La tiene Perlaza! ¡La combina en la mitad para Maca! ¡Méteme velocidad para Uribe! ¡Y puede ser Uribe, Uribe, Uribe! ¡De primera, Uribe! ¡Gol! ¡De Millonario! ¡Del goleador, Fernando Uribe! ¡Que con lágrimas, creo, lo está celebrando con sentimiento! ¡De primera se la metieron! ¡Un solo toque, un toque mágico! ¡Para bañar al arquero! ¡Qué daño hace Mateo Puertas, atacando y el lateral! ¡Y metió el balón para Salazar! ¡Puede ser el empate, Salazar! ¡Qué golaza! ¡Gol! ¡Gol de Águilas Doradas! ¡Gol de John Freddy Salazar! ¡Que vino desde el banco! ¡Otra vez Mateo Puertas! ¡Pero qué importante es Mateo Puertas! ¡Y el balón que se va al fondo! ¡Aviendo otra parada Orlan! ¡Está esperando Danovi por el sector izquierdo! ¡Le levantan la pelota! ¡Danovi de pierna! ¡Sorta saliendo ya, Fersol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! ¡Del verde! ¡Nacional! ¡La fiera, la fiera, Jefferson Duque! ¡Como lo que es! ¡Como una fiera esperando la pelota! ¡Y empuja el balón sobre la portería de Montero! ¡Atención que va a la equidad de impacto! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No dejaron ni saludar a estos males! ¡Gol! ¡Golazo, sí! ¡Pero qué recontra! ¡Super, hiper, mega golazo! ¡Pero qué es esto, por favor! ¡Pero qué es esta joya! ¡Pero qué es este pedazo tototototototote de gol! ¡Impacto furibundo de la equidad! ¡Uf, y es que con tanto grito de gol, hacemos una pausa, pero al volver! ¡Esperen más, más, y como para variar, muchos más goles en el Top 100 de WinSportsMás! ¡Le va a pegar el aso, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportes Toto, Toto Tolima! ¡Gol! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Diego Erazo! ¡Qué rebate espectacular! Intenta salir el poderoso anticipo de Didier, con intensidad. Y venía el balón ahora para Fuentes, jugando ahora con Eiver. Keisedo tocó para Vaca, Vaca va a escapar y se mete al área. ¡Atención! Va Vaca en el área, Vaca en el área, Vaca. ¿Cuántos que me voy? ¡Vaca! ¡Dios mío, qué golazo! ¡Gol! De la banda, del tiburón, el pulmón de Barranquilla, de Junior, apareció Carlos Arturo Vaca. ¡Qué jugada que se inventó! Él sí, entre cuántos futbolistas pasó, él rompió todo. Aparecen allí los dos hombres en barrera del Deportivo Pereira. ¡Henry Plaza, qué golazo! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Boyacá, chico! ¡Henry, misil, plazas, pierna derecha, con mucha potencia! Nada pudo hacer Santiago Castaño. Dos hombres en barrera que se quitaron. ¡Ruiz libre al otro lado! ¡McAllister va, Ruiz libre! ¡La controla! ¡Se le escapa! ¡Ruiz de final! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo, Tani! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué locura de gol hizo este muchacho! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, sí, golazo, sí, golazo, sí, golazo, 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 golazo! ¡Del campeón de Colombia! ¡De millonarios! ¡Con ustedes la actuación estelar, magistral, estupenda, sensacional de Daniel Felipe Ruiz! Primero viene Deiber, Caicedo Deiber, Deiber para entrarle al arco, le pega bien Deiber, Deiber, Caicedo al arco ¡Gol! ¡Ay, Dios mío, agarrame! ¡Sosténgame, que es esta joya, Dios mío, golazo! ¡Gol! ¡Espectacular, golazo! ¡Gol! ¡No, gol, no, gol, no, gol, no! ¡Recontra, super, hiper, mega, golazo! El Barón tiene Caicedo por el sector izquierdo Vete el barato de Pierre Azurdez Le quedó para Vlade ¡Y gol del Junior! ¡Gol del Junior! ¡Gol! ¡Del Junior de Barranquilla! ¡Dios mío! ¡Recuerdo al campeón! ¡Qué maravilla! ¡El Junior de pierna derecha, Vlade! ¡Vladivín Hernández! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, chiquitín! ¡Has participado en ocho finales! ¡Y aquí de media volea! Buena recuperación de Cetré Está picante hoy, Cetré saca el zurdazo ¡Gol! 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 ¡Del poderoso! ¡Del poderoso Medallín! ¡Gol de Cetré! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué zurdazo arriba! ¡Señoras y señores, Cetré! Recupera primero la pelota Intersecta Les dije, está picante hoy ¡Se acomoda! ¡Parecía de derecho! ¡No! ¡Derecho fue, pero con la zurda! ¡Al ángulo arriba! Código del trabajo O remate directo Henry ¡Plaza! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Boyacá, chico! Henry Misil, plazas, pierna derecha Sobre el bajante izquierdo que defiende Santiago Castaño ¡Nada que hacer para el Deportivo Pereira! ¡Arremata! ¡Pega primero en Tobar! ¡El rechazo atrás! ¡Cantelo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, mi negro! ¡Gol! ¡Gol del Verde! Caicedo Caicedo ¡Impactó! ¡Dios santo! ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Sí! ¡Pero qué golazo, señoras y señores! ¡Qué golazo de la equidad! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo, sí! ¡Pero qué golazo! ¡Golazo! ¡Cuántos pases consecutivos van! ¡Qué balón para Barrios! ¡Barrios! ¡Barrios! ¡Cómo termina! ¡Cómo termina! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué gol por amor al señor golazo! ¡Gol! ¡Qué locura de gol! ¡Qué tocata, señores! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 no! ¡Recontra super! ¡Híper, hiper, mega golazo! ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una linda enfermedad llamada América de Cali! ¡Cuántos pases hubo consecutivos! ¡Cómo la filtró! ¡Y cómo definió Cristian Darío Barrios para mandarla adentro! La manda arriba para que la gane el ratón ¡Nos quedan 30 segundos! ¡Quiñones! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Señor, dame fuerzas! ¿Qué es esto? ¡Gol! ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una linda enfermedad llamada América de Cali! ¡Oh, Dios santo! ¡Qué acaba de hacer Daniel Quiñones el ratón! ¡Impacto desde la mitad de la cancha! ¡Perfecta para bañar de gol a Álvaro Montero! ¡Si algo podía faltar! ¡Era una joya monumental! ¡Viene el tiro libre! ¡Atención! ¡El impacto fortísimo! ¡Al arco! ¡Se los dije! ¡Pero qué golazo, muchachos! ¡Impresionante golazo! ¡Gol! 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 ¡Qué joya por amor al señor! ¡Gol! Gol, no, gol, no, gol, no, gol, no Recontra super, hiper, mega, golazo El gol soñado de tiro libre Pero claro, te soluciona un montón de problemas Billy Arce, cobro de tiro libre Palo y adentro Yesus tiró un centro, esferaba por allí Zuluaga La saca con la cabeza La saca, que rebate y que golazo Ramírez, que golazo Gol Gol Del Pereira Gol De Ramírez Que se arrodilla, mira al cielo, pone el grito en el cielo, se lo merece Que zurdazo, pelota arriba, un gol de clásico Cortés, cuidado en el área, se mueve Leonardo, primero va la pelota para Maca, pase por dentro ¡Tacó! ¡Qué golazo, Dios santo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Dios mío, agárrenme, que me va a dar algo, que es esta joya, ¡qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol no, gol no, gol no, gol no! ¡Gol no, gol no, gol no, gol no, gol no, gol no! El espacio por la banda, y atención con Orejuela que llegó, Orejuela contra Franco, quiso cambiar ¡Qué lindo taco, qué linda autohabitación! ¡Va puede ser un golazo y es un golazo! ¡Gol! 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 Del poderoso, del Deportivo Independiente Medellín, ¡qué poderosos goles, qué anotación, qué jugada, qué cambio de dirección y qué gran definición, señoras y señores, Orejuela Ojo saliendo Cardona, juega bastante con Quiñones, Cardona le vas a pegar o miedo, ¡CARDONA! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De América! ¡Pasión de un pueblo! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Edwin Cardona! ¡Esto es un pedazo de gol! ¡Gol! Aquí Julio, peguele sin asco, sacó el remate, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Tolima! ¡Junior Hernández! Y una zapatilla, un sordazo violento que sirve como un pincel para dibujar en el lienzo del partido, una figura, un golazo! Carlitos atrás, era antes para Yasemin Love, y sí, insiste enamorado, la juega al medio, el taco de Caicedo, ¡al arca! ¡Gol! Golazo de Junior, golazo de Caicedo, un taco fenomenal, de dónde sacó ese truco de Eiber, Caicedo, golazo, la firma del gol. ¡Gol! Cualquier entona, traslochadora y morena ciudad de Pereira. ¡Boca Negra! ¡Lo cantó, lo cantó, lo cantó Olímpico! ¡Lo cantó Olímpico, Olímpico, lo cantó! Gol, Bocaneira, Olímpico, bonito gol. ¡Gol! ¡Mate Caña! ¡Pereirano! ¡Riz Analdense! ¡Olimpico del Deportivo Pereira! ¡A un hombre que le pega también, no se le puede dar espacio! ¡Qué sudazo, pelota arriba! ¡Un gol de clásico! ¡Qué señor golazo! ¡El de Johan Bocanegra! Para ubicarse en el Top 1 del año y felicitaciones para este buen jugador. Pero con este golazo necesitamos algo más. Y aquí está, ¿saben qué es? El bonus track de goles en Winsports+. ¡Gracias! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor goles en Winsports! ¡Gracias por 200. ¡Muy asustOfGree! ¡Gracias! ¡Gracias por 20 Fighterona! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diotlético! ¡Diotlético Nacional! ¡El señor Mejías hizo magia, señor! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Me parece que se queda corto el de Candelo! ¡Este es más largo de Candelo! ¡Un devoto del gol! ¡Amigos, Nacional acaba de marcar el golazo! ¡Un monumento a la distancia! ¡Atención Lucero, Roballo que llega para pisar la área! ¡Quiso bañar y la bañó! ¡Y la bañó! ¡Qué golazo! ¡La clavó! ¡Gol! 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 ¡De Independiente Santa Fe Lucero, Roballo! Le dio un espacio, lo aprovechó, lo capitalizó y bañó! ¡A la portero parece Córdoba! Le queda el esférico otra vez al ataque para... ¡Hergirá! ¡Zapatazo con pierna derecha! ¡Pero qué golazo! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Leones! ¡Leones! 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 ¡Lofelino de Antioquia! ¡Gol! ¡Gol y gol y gol! ¡¡Gol y gol! ¡Gol para Juan Herrera! ¡Hace un momentico entró! Entró y marcó. ¡No, no, 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 no! ¡No, Juan Castillo, no hay nada que hacer! WinSports más presentó De Colección